Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta mis ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Uuuu, uuuu, uuuu Uuuuuh